60 kilómetros se cortó la torre no sé se partió acá y quedó todo suelto y empecé a manejar con una mano y con la otra acelerada ahí tenía la torre y después faltando 20 kilómetros se apagó la moto y no arrancaba y no sabía que era ya me empecé a desesperar y no sé no podía encontrar la falla hasta que en un momento dije la torre cortó el cable de alimentación de la moto y había quemado lo posible cambié y bueno, por suerte arrancó y seguí así hasta el final así que bueno, perdí bastante tiempo pero por lo menos yo pensaba que estaba afuera por lo menos sigo en carrera, la moto siguió así que bueno, ahora arreglarla y seguir para mañana obviamente tengo muchas ganas ya de llegar para descansar además bueno, mañana es mi cumpleaños así que bueno, estar tranquilo en mi casa con mi gente y tomar fuerza para la segunda semana que va a ser la más difícil hoy la idea era tratar de salir a un buen ritmo y lo veía haciendo bastante bien, sin ningún error, nada y bueno, de repente se partió la torre, no sé por qué y bueno, pero bueno, cosas que pasan, pero estamos en carrera la segunda semana que queda en Argentina va a ser muy dura la navegación va a ser dificilísima y va a ser muchísimo calor y va a ser la parte más técnica y lo más difícil así que bueno, espero ahí empezar a hacer recuperar un poco los tiempos pero igual, creo que estoy contento hasta ahora y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy ha sido una alivina y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy y de seguir en carrera, que la moto haya arrancado hoy